Querida Jocelyn, también aprovechando que te tenemos aquí, se especuló mucho, incluso tu papá ya se pronunció al respecto de que tú no estuviste en la boda de él cuando fue en Galápagos. Queremos también escuchar la versión de Jocelyn. Él así como lo dijo en el primer medio de comunicación que dio a entender todo esto, de que habló de su matrimonio, yo tenía cosas en la universidad, no fue una boda aquí en Guayaquil de decir, sabes que voy a faltar hoy día y voy a la boda, pero fue de viaje, fue en Galápagos, y justamente ya estaba en una semana de exámenes, entonces se me hacía muy complicado una universidad o un instituto, no es como una escuela que tú puedes decir, yo mañana presento el trabajo, no, era ahí. ¿Tienes quizás algún inconveniente con él, quizás por no haber ido a la boda, por no haber compartido ese momento especial con él, porque sabemos que igual es especial para él? Claro, igualmente le escribí a mi papá de que disculpas, igualmente ella sabía antes que yo no iba a poder ir, le pedí disculpas por ello, de que no podía estar en ese momento, y felicidades, felicidades y dieron los novios para Marcela y para mi papá, a los dos les escribí. Marcela, ¿tampoco tienes ningún problema con ella? No, yo no tengo ningún problema con Marcela, es más, hablamos, Marcela, Feliz Navidad, Feliz Año, al igual que mi papá. ¿Compartirías con ellos igual en algún otro momento especial? Claro que sí, porque él no es mi papá y es la persona que ha decidido estar con mi papá y mi papá con ella. Bueno, entonces el matrimonio en marcha de dientes y papá, incluso se escuchó ahora último, a Maribel le había salido el acta que todavía estaba casada, que había querido sacar la cédula, ¿tú sabes de eso? No he escuchado para nada del tema. Para nada, ¿y prefieres mejor opinar? No, prefiero no opinar porque es la vida de mi papá y son las relaciones que ha tenido mi papá y yo como hija no tengo nada que opinar al respecto. Ok, muchísimas gracias. Entonces, que viva el amor. Que viva totalmente el amor. Para Teleamazonas, Karen Lazo.